Presento la banda que me acompaña el día de hoy, Espe de Genina, posiblemente la nueva presidenta, abogada personal de Franco Parisi, Elizabeth Rodríguez, ¿cómo está? Buenas noches, Eli. Muy bien, muchas gracias y quería partir esta noche con dos temas. El primero es mandar saludo, un gran abrazo a nuestra selección nacional de rugby, que su último partido fue el día sábado en Playa Ancha, jugó con Namibia, y el próximo mes estrenan en Francia, así que para ser rugbysta en Chile se necesita mucho coraje y mucho tiempo y mucha dedicación, así que un gran abrazo. No voy a poder ir porque me toca trabajar, era un deseo mío, pero no se pudo en esta oportunidad, así que los vamos a seguir por esta clase. Un saludo al senador Pizarro que no se perdía ni una. Y lo más importante, y lo que genera mi indignación nuevamente a las declaraciones del señor apellido Simón, a Riagaba, a las ausencias cuando son invitados a una comisión de trabajo en la Cámara de Diputados, a los representantes de las ISAPRES. Esto no tiene que ver con color político, ni con izquierda, ni con derecha. Tiene que ver con el carerragismo de establecer que no hay plata para otorgar los beneficios porque resulta que la Corte Suprema sentenció en derecho que se tenían que devolver las platas. Y lo voy a decir en simple, devolverle las platas que se cobraron extras a los afiliados, a los cotizantes de ISAPRES. Esto no es una injusticia, señores. No es una injusticia para ustedes, ISAPRES. Es una injusticia para la gente que con mucho esfuerzo y gente muy ordenada, de todas las clases sociales, pagan para tener un buen sistema de salud. Por lo tanto, señores, ustedes que dicen que no tienen avaluado este sistema de salud y que va a quedar la catombe y que por lo demás va a tener que responder el Estado, ustedes sacaron los dineros al extranjero. Pero bueno, díganle a los dueños de la ISAPRES que las devuelvan y que devuelvan la plata a los chilenos. Ahí está Elizabeth Rodríguez junto a nosotros. Él llega, él llega en su bólido negro a los estudios de televisión de Sin Filtro. Es el Justin Trudeau de la política chilena. Vuelve nuevamente a Sin Filtro. Rodrigo Reti, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido como siempre. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por la invitación. Así es, estamos un día más acá en Sin Filtro para debatir, compartir ideas sobre la coyuntura, sobre la política, sobre, por ejemplo, el señor Javier Milei, respecto de quién a mí me encanta. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar. Vamos a hablar de Milei, mire que interesante. De hecho, si quieres, vamos a arrancar con eso. Arrancar con Milei. Bueno, entonces doy el paso que tengo harto ahí que decir y prefiero guardármelo para que sea tema. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en la casa, en especial a todos aquellos que me dedican mucho amor en el contexto del chat de Sin Filtro. Estoy siendo, ejecutando una idea que evidentemente me están atacando y cada vez que yo salgo... Pero, ¿qué cosas le dicen? Hay una animadversión... Los chicos del chat, muchachos, por fa. Pero son gajes del oficio de la política y yo les mando saludos. Ahí en Twitter también tengo varios intercambios y siempre trato de desescalar el conflicto. Y al final yo creo que a la gente derecha le debe doler de que alguien de derecha se haya transitado y haya cruzado el río hacia el otro sector. Cuando yo comenté en un programa de televisión de otro canal de que toda mi familia era militar y que yo estudié en un colegio para hijos de militares y que todos mis amigos son hijos de militares y todos son de derecha, ahí hubo mucho más odio hacia mí que cuando no había contado lo anterior. Pero al final, estimados, la batalla y la idea es la que debe primar. Yo a veces me puedo equivocar, ustedes también, quizás también se pueden equivocar. Y lo importante es que la gente observe los argumentos y saque sus propias conclusiones en la casa. Oiga, Rodrigo, la gente pregunta chapitas. ¿Tiene más chapitas? Hay muchos chicos que quieren las chapitas. Estamos trayendo chapitas del Partido Liberal de Canadá pero principalmente estamos mandando a hacer del Partido Liberal de Chile. Ah, porque es que tiene la... Estamos con el Partido Liberal de Canadá de Justin Trudeau. Ahí Gonzalo siempre me habla que yo soy el Trudeau chileno a mucha honra. Ojalá pudiera llegarle al talón a ese hombre. Estamos tratando de recorrer esa ruta. Ahí está, Rodrigo Rettig junto a nosotros. Ojo que Trudeau se separó, así que no... Ya. Ya hemos dos años en casa abajo. Sí, por eso se lo digo. Está junto a nosotros el hombre de la Agenda 2030. A través de un esfuerzo de producción le pudimos devolver el neceser que le habían robado los Cobra. Junto a nosotros... Y no me busquen internas con él, ¿eh? Junto a nosotros el destacado ciudadano Rodrigo Logan, ¿cómo está? Pero usted montó una oficina, Logan. No, pero sí. Preparado y... ¿A qué hora éste llega a trabajar acá antes, no? ¿Está atendiendo público antes usted? Un frigo bar. Claro, un frigo bar. Abajo, abajo. Hola, ciudadano, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muy honrado. Y no, yo... Acuérdense que yo estudio, me preparo. Hay una forma de mostrar respeto a los televidentes y mostrar respeto a mis compañeros también. Dos temas que me llamaron poderosamente la atención en esta semana. La primera es... Fíjense cómo se está generando un péndulo en Sudamérica y en varios países en que nos vamos de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha y sin embargo no nos quedamos en el centro con ideas que puedan potenciar el aporte público. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por lo que pasó en Argentina, por lo que pasó en Ecuador a propósito del magnicidio de Villavicencio, Fernando. ¿Y por qué lo digo? Porque, ¿qué es lo que está pasando? Que cada uno que cuando se van a la derecha eliminan todas las buenas políticas que tenía la izquierda y viceversa. Entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Destruimos valor social y con eso gastamos fondos públicos y al final la curva de aprendizaje y no vamos avanzando como debería la sociedad para buscar mejores sociedades y aportar valor a los ciudadanos. Y segundo, me llamó la atención poderosamente, yo sé que hay otros temas, pero me llamó poderosamente el informe especial. Es inaceptable, y quiero decirlo acá con este pequeño púlpito, es inaceptable, inaceptable que el Estado chileno haya estado 25 años con la osamenta de compatriotas míos del Cerro Chena. Es asqueroso. No sé, usted tiene más sinónimo. Es horrible, horrible, horrible que 25 años y que lo hayan peloteado del Servicio Médico Legal a la Universidad de Chile y que se hayan dado cuenta porque hubo una filtración un día que llovió y que estaban las cajas con la osamenta de 89 compatriotas de nosotros que hasta el día de hoy sus familiares están buscando identificación. Eso no puede pasar, o sea, si el Estado se preocupa. Y vieron lo que dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, cuando dijo, además de eso, nunca el Estado ha hecho la indexación de las distintas informaciones que están en los expedientes que podríamos sistematizarla. Las bases de datos en Chile no están sistematizadas del Estado. La dirección del trabajo, bueno, toda la información para conocer a los chilenos. De ahí es lo que dijo el ministro Maña, ha dicho una vez, que no conocemos a los chilenos. Eso es imperdonable. Ahí se tienen que gastar los impuestos los chilenos. Tienen que gastar para que hagan bien la pega. Hagamos bien la pega. ¿Verdad, Justicia y Reconciliación? Pero hagámoslo bien. Recuerden, lo que pasó ahí no se paga con la vega a Praha y solamente con temas de dinero. No, es que encontremos y que lleguemos a los resultados finales. Pero para eso hay que hacer la pega. Ahí está, Rodrigo, Logan, junto a nosotros. Rodrigo, tiene el teléfono, se está grabando en estos momentos. ¿Qué está haciendo? Ah, no, 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 no. Lo que pasa es que yo tengo, sí, tengo un problema. Hay gente que ocupa post-it para cuando se le olvida. A mí se me ocurren muchas cosas todo el día. Entonces yo las coloco en la agenda, en la agenda del teléfono. Y por ejemplo, no sé, quiero hablar de, a ver, quiero hablar de Justin Trudeau. Y los que van, se les gusta y se encana. No, encana va, pero es otro tema. Y ahí entonces yo anoto, ¿ves? Y voy anotando todas en la agenda. Y voy anotando la idea. ¿Y la Biblia? ¿Y la Biblia? No, pues la Biblia. Ahí está Rodrigo, Logan, junto a nosotros. ¿Y su agenda de qué marca es? 20-30. ¿Ah? La agenda, claro. Sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy. Es la Angelina Jolie del PPD. Vicepresidenta. Amiga de Pepe Toro. Hasta el momento sigue en el PPD, junto a nosotros, Pansuárez. ¿Cómo está, Pana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, Gonzalo. Contenta de estar acá. Viene, viene, viene muy combinada, ¿no? Miren, uña, chaqueta. Ando ahí. Y, claro, por supuesto, uno no puede perder el glamour. Pues se está cayendo Chile, la fundación, la Embarra, pero el glamour siempre por delante. Oye. Oye, y yo le quiero mandar un saludo a dos emprendedores, fíjate. Este fin de semana largo los emprendedores no paran, ¿ah? A diferencia de las grandes empresas, los emprendedores siguen produciendo. Yo estoy armando un emprendimiento nuevo y quiero decir aquí que Lía Global, nuestro oficiador, ha sido un tremendo aliado para la importación de mis productos. Algo súper barato, o sea, súper accesible, mucha conexión con la empresa, así que lo recomiendo absolutamente aquí a todos los emprendedores que nos están mirando. www.liaglobal.cl si quieres importar o exportar tu producto sin muerte a tu escritorio. Exacto, y por otro lado hay una empresa que me topé con ella, Show Gardens, sustrato a plantas, así que un abrazo para ellos que también han tratado de colaborar en mi emprendimiento, así que estoy muy contenta con muchos proyectos en lo personal y en lo político también, ahí hay varias novedades. Ya, ahí está, Paz Suárez junto a nosotros, la próxima vez que traigamos la vasita que pase por el área comercial porque metió una cantidad de avisos, ojo, muchachos, ojo. Yo soy emprendedor. Ya, sigo presentando a los que están en el día de hoy junto a nosotros, menos mal me lo devolviste, Euge, el sensei de la arquitectura, Iván Poduje, ¿cómo está maestro, profesor? Gonzalo, acá estoy, muchas gracias por invitarme y quiero modestamente mandar un mensaje al presidente de la República, presidente, no juegue con la salud de los chilenos, tenemos hoy día 2.400.000 o 60.000 personas listas, espera, y en cuatro meses más van a reventar la ISAPRE. Y eso va a implicar que al menos 3 millones de personas que ya están en la ISAPRE van a pasar al sistema público. Yo sé que usted no tiene esos problemas porque no tiene carga familiar, es joven, Giorgio también, todos sus amigos no tienen hijos, la mayoría ganan 7 palos mensuales, pero el grueso de los chilenos no puede darse el lujo que reviviente el sistema, presidente. Y usted tiene la obligación, porque para eso está en la moneda de arreglar los problemas. Usted tiene que arreglar el tema de la ISAPRE. Usted verá cómo le cobra después de la ISAPRE, tiene un amigo en común o no, es un problema suyo, pero usted no puede permitir que en noviembre revienten la ISAPRE y colapse el sistema de salud, porque eso sería lo único que nos faltaría. Así que por favor, póngase las pilas y arregle este problema. Ahí está junto a nosotros Iván Puduje y junto a nosotros parte de la familia Sin Filtro, es el Lenin de la política, le dicen los chicos del chat, consejero de la CUT, la dirección del Partido Comunista, junto a nosotros con un outfit, pero que yo no sé si le pusieron detector de mentalidad, pero pásale el Garrett. Junto nosotros, Carlos Inzunza. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la nueva invitación, ya casi de la casa, de las curas del partido. Y yo quiero partir con dos temas. Primero quiero, hace algunos días, asumo que ya lo habían tratado en otro programa, pero no me había tocado. Yo quiero celebrar la promulgación y publicación de la ley de delitos económicos, porque efectivamente viene a resolver una deuda de nuestra sociedad respecto de los delitos de cuello corbata y la impunidad con que en nuestro país ese tipo de delincuentes se mueve, recibiendo condenas como clases de ética cuando efectivamente les corresponde sanciones mucho mayores para desincentivar además delitos que afectan a enormes porciones de la ciudadanía. Y lo segundo también está vinculado, pero en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe. Hace un par de semanas atrás la Corte Suprema ha dado una sentencia definitiva en uno de los casos de Villa Grimaldi en que ha efectivamente condenado con penas de 15, 10 y 5 años a un número importante de represores por la detención y desaparición de 14 personas en el año 1976, entre ellos mi tío Iván Insunza Vascuñán. Así que en esta fecha efectivamente me parece muy importante que el Poder Judicial con 48 años de retraso, pero que siga avanzando en hacer justicia y en los 50 años del golpe por mi parte efectivamente un nunca más memoria, justicia, verdad y por mi parte ni perdón ni olvido. ¿La ley incluyó las fundaciones a la ley urbana? Sí, por supuesto. Sí, pueden caer las fundaciones. Pero la legislación no es retractiva, vamos a tener que ver cómo pega la ley. Porque eso no son de cuello corbata, son de pitillo y barba, pero son bien millonarias. Pero las ISAPRI que usted mencionó están en el ámbito de los delitos económicos de cuello que se aprobó ahora. Dice relación con temas de delitos económicos de carácter privado, donde se equiparan las sanciones a lo que ya venía respecto a funcionarios públicos desde el 2018. Por lo tanto, ¿qué han equiparado? O sea, las fundaciones pueden caer en cana. Desde el 2018, por supuesto. No, ahora. Los privados. Por supuesto que sí. El doctor Larraín y todos los que se han llevado... Pero de aquí para adelante, Iván. Ah, vamos atrás. No, no es para atrás. No es para atrás. Eh, muchachos, ya nos vamos a meter en todo eso. Todavía no presento todo y ya se están cruzando. Esto es sin filtro, muchachos. Tratan de copiarlo. Eugen, mira, está bien que vayan nuestros panelistas, ¿cierto? Nosotros entregamos, que vayan gente. Nosotros robamos imágenes. Hasta ahí todo bien. Pero no me hagan sin filtro. No, eso no. Chicos, eso no. Chicos, eso no. Ya, sigo presentando la pandilla que me acompaña el día de hoy. Vino en moto. Es el defensor del pueblo. Es el destacado abogado penalista de la plaza. Galán ultramadura. Es el perro de casa de Irací Hasler. Junto a nosotros, Aldo Duque. ¿Qué pinta? ¿Qué metió hoy día, Aldo? Un agrado solo a Aldo Gonzalo. Sí, hoy día vine más de negro que plata de fundación. Bueno, en primer lugar, mi saludo a los vecinos de calle Manuel Diamat, con quienes estuve hoy día en la mañana, Santiago Centro. Me entregaron esta nómina. Son más de 100 vecinos, con los cuales me reuní esta mañana. Están luchando por conservar su identidad. El Consejo Municipal de Santiago, presidido por la señora Irací Hasler, le procedió a cambiar el nombre de su calle. Ellos se reunieron conmigo en la mañana, me dijeron, por favor, cuente. Usted que tiene pantalla, que estamos luchando por nuestra calle. Por nuestra calle Manuel Diamat, entre San Alfonso y Camino a Melitilla. Un solo mensaje. Los vecinos de Santiago estamos en pie y en alerta. No es llegar y destruir de una plumada, de una plumada, la historia de una comunidad. No es llegar y hacerlo. Hay muchas maneras de conmemorar y recordar a quienes cayeron ahí. Y justamente por cierto. Pero no es ir viendo el nombre de las calles y borrando con eso la identidad urbana de una comunidad. En segundo lugar, quiero agradecer una nota. Estoy profundamente emocionado, Gonzalo. Permíteme, se me escurre una lágrima a pesar del maquillaje. Por un momento muy romántico. Hace un tiempo atrás, su excelencia es Presidente de la República. Cuando estaba en campaña y en términos muy enérgicos, Gonzalo, dijo... ¡Está avisado, señor Piñera! Y todos temblamos. Sí, pues me acuerdo. Adoraron. Y era verdad, pues cumplió. Le tenía avisado que se tenían que juntar en el aeropuerto a esos juntitos a Paraguay. Se fueron de la manito. Muy romántico. Fue un momento... ¡Claro! ¿No estaba acusado de violar en el ocho de manito? ¡Exacto! ¿Y qué pasó? Lo que le avisó era que se tenían que ir juntitos a Paraguay. Se fueron en el mismo avioncito. ¿Qué hizo el peseto? Comiendo petit bouché. Tomó su huiscachito. Llegaron allá muy de amigos. Fajaron de la manito. Yo realmente me emocioné por un instante. Profundamente enternecedor. Casi me quiebré. Llegué casi al paroxismo romántico. Y se vinieron juntitos de los dos. Para acá. Amarraditos, como decía una vieja tonada chilena. ¡Basta de show! Eso es lo que se llama una vez más, una vez más, para decirlo en términos bien criollo, otra más de sus volteretas. Ahí está, Aldo Duque, junto a nosotros ya nos vamos a meter en el viaje a Paraguay del presidente de la República, la invitación al presidente Sebastián Piñera en el mismo avión. Y junto a nosotros, destacado periodista, asesor comunicacional, es Galán Maduro también, el abuelo Pablo Maltés. Abuelo, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido a su casa, como siempre. Muchas gracias. Un gusto de nuevo hasta la calle. Viene medio ronquito, ¿no? Un poquito, sí. Un poquito ya. Algo. Oye, yo voy a disentir levemente de Aldo. Yo creo que lo que ocurrió, o sea, no hay cómo disentir respecto a que Boric le dijo a Piñera que estaba avisado y ahora se fueron efectivamente muy juntitos, tomaditos de la mano al Paraguay. Pero hay que reconocer que Piñera literalmente le meó el asado, sí, estando en Paraguay. O sea, Boric vuelve en el Paraguay rápido, porque Piñera va y dice que la reforma previsional es pésima y que la tributaria, el pacto tributario, es pésimo. O sea, lo declara en el exterior también. Piñera le tira tierra a esta posibilidad de Boric, de esta cosa vulgar que todo el mundo dice que tiene que retomar la agenda. Pero además quiero decir que parece ser inevitable, hay quiebre al interior del gobierno y parece ser inevitable el cambio de gabinete. O sea, hay un despelote enorme. La salida de Jackson parece que dejó bastante fracturado el gobierno. Tenemos por un lado a Toa y a Vallejo, que se lavan las manos y están aparentemente preparando su campaña. Y por otro lado, la única persona de confianza del gabinete parece ser Toti Orellana para Boric. Que yo no sé si eso es más bien un salvadeo. No es muy salvadora, ¿no? Pero parece ser que la única persona en la que confía, después de haber estado con Jackson como su gran consejero, su gran apoyo, y luego de romperse la relación con Jackson evidentemente, termina sacando a Jackson. Lo que le queda es Toti Orellana. Está bastante quebrado el clima. Y Camila. Ahí está, ahí está. El abuelo Pablo Maltés. Vamos a estar hablando sobre el posible tercer cambio de gabinete que está...